Este es el momento en que la estatua de Franco era arrancada de su pedestal en la plaza del ayuntamiento de Santander. Hasta hoy era la última escultura de Franco que quedaba en España exhibida en un lugar público. Los operarios han tardado cuatro horas en quitarla ante la atenta mirada de muchos vecinos, entre los que ha habido diversidad de opiniones. Esto es el gran momento. Ahora es verdaderamente cuando ha muerto. Ahora le vamos a enterrar para toda la puta vida, que bastante nos dio. O presión, o presión hemos sentido por ellos. Bueno, yo lo que pienso es que estoy completamente a la oposición de que se haga este tema. ¿Por qué? Por una razón muy clara. Porque si fue Santander la que lo puso hace 40 o 50 años, debía ser Santander la que lo quitara. Y no ha habido un referéndum, ni ha habido un comentario, no ha habido una votación para que digan todo Santander. Lo acepto si la mayoría no lo acepta. Si la mayoría no estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en esto en absoluto. Ni de acuerdo ni no de acuerdo.